Esta es mi canción compuesta para ella, de todas las que hice es la mejor Quisiera bajar del cielo a una estrella, poder regalársela a mi amor Debo estar yo muy enamorado, porque me siento bien a su lado, ella es lo más hermoso que conocí Debo estar yo muy enamorado, después de todo lo que ha pasado, no me podría más vivir sin su amor Esta es mi canción compuesta para ella, de todas las que hice es la mejor Quisiera bajar del cielo a una estrella, poder regalársela a mi amor Debo estar yo muy enamorado, porque me siento bien a su lado, ella es lo más hermoso que conocí Debo estar yo muy enamorado, después de todo lo que ha pasado, no me podría más vivir sin su amor Debo estar yo muy enamorado, porque me siento bien a su lado, ella es lo más hermoso que conocí Debo estar yo muy enamorado, después de todo lo que ha pasado, no me podría más vivir sin su amor Esta es mi canción compuesta para ella, de todas las que hice es la mejor Quisiera bajar del cielo a una estrella, poder regalársela a mi amor A mi amor